¡Hola! Soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Hoy te voy a compartir un jugo que ¡guau! Le vamos a poner dos betabeles y cinco ramitas de apio, dos manzanas verdes, cinco zanahorias, el jugo de dos limones y un buen pedazo de jengibre. Y un extractor de jugos. Yo aquí estoy usando uno que en México es muy famoso, que se llama Turmix y es de uso rudo. Pues ya estamos, vamos a licuarlo. Aquí ya tenemos mis tazitas estas que me encantan para recibir el jugo. Puedes empezar por lo que tú quieras. Bueno, ya tenemos nuestro jugo, ve que delicia, salió un litro y el limón se lo vamos a exprimir. Este jugo, no sabes cualquier cantidad de propiedades curativas que tiene, es impresionante. En mi blog estuve investigando en internet porque, bueno, a mí me lo platicó una persona que estuvo de visita en mi casa la semana pasada. Me lo enseñó a hacer, es una persona que viene de Canadá y me encantó, me encantó, me encantó. Me lo tomé el otro día el sábado y, bueno, no saben qué cosa impresionante porque me dio muchísima energía para el evento que tuvimos el sábado. Y yo lo que hice es buscar toda la información que pude y compartírtela en mi blog. Nada más lo revuelves. Pues ya está. Ahora te lo tomas y arrancar tu día que va a ser un día genial. Buenísimo, te va a encantar. No dejes de leer en mi blog lo que te decía de las propiedades curativas. Está súper, súper interesante. Síguenos en Facebook y recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa.